Bienvenidos un día más mis hermosos, espero que estéis teniendo una gran semana y sé que a la vista del título del vídeo os puede parecer un poco prematuro pero creedme que no lo es porque a mí por lo menos me pasan muchos años me pongo a pensar en los regalos que voy a hacer a mis amigos, a mi familia en Navidad incluso no sólo para Navidad, aunque estemos cerca de Navidad estos valen para cumpleaños, para aniversarios, para lo que os imagináis incluso hay regalos para boda porque hay algunas cosas que tienen un poco más de precio un poquito más elevado y yo creo que este vídeo os va a ser súper útil a mí por lo menos me pasa que llegan estas fechas y lo que quiero es saber exactamente a quién le voy a regalar cada cosa, yo creo que ese es el primer paso y más importante conocer a la persona que tenemos delante o a la persona a la que le queremos hacer el regalo abajo os voy a dejar los links a los productos he invertido mucho tiempo porque este año quiero organizarme muy bien y quería compartir este vídeo, nunca he compartido un vídeo de regalos creo con vosotros, de DIYs, de cocina, de cositas para Navidad, de decoración eso sí que lo he compartido pero un vídeo como éste no me ha llevado bastante tiempo porque quería organizarme, eso me iba a ayudar mucho a mí además de a vosotros y he dejado abajo los links a los enlaces internacionales de cada uno de los productos, unos 18 o 20 cositas quería que lo pudierais conseguir desde cualquier rincón del mundo desde el que me veis y además he intentado que cada uno de los ítems porque hay mucha variedad ya veréis lo he agrupado un poco por conjuntos de personas a las que va dirigidos aunque muchos de ellos pueden incluso estar en varios grupos de estos a la vez ya veréis y sí que os quiero decir que he intentado que sea el que tenga más opiniones positivas siempre y que la relación calidad-precio sea la mejor he leído muchas opiniones de gente que ya lo tiene en casa incluso yo no me he podido resistir, uno de ellos ya lo tengo en casa y os lo voy a comentar más adelante así que me callo de hablar ya y comenzamos lo primero que me llamó la atención fue este aparatito creo que debería de estar en todos los hogares es un proyector de pantallas pequeñitas o de cualquier cosa que enchufemos a ella a través de un enchufe USB, de móvil, de cámaras, de tabletas, de iPads tienen un tamaño de proyección que a mí me ha parecido increíble va desde el metro y medio hasta casi los cinco metros o sea que imaginaros el pedazo de proyección que tendréis delante según los comentarios la gente que lo ha probado tiene muy buena definición y además de todo es muy pequeñito es muy compacto lo podéis llevar de viaje incluso o si no tenéis tele en casa podéis utilizar el móvil para ver series para ver películas sin quemaros los ojos y sin quemar los ojos a vuestros niños a vuestros mayores a vuestros seres queridos así que yo creo que es un aparato imprescindible junto con el siguiente porque sí que es verdad que este siguiente tiene un precio más low cost como más asequible es una lupa va a aumentar la pantalla al doble, al triple pero no va a ser un proyector como el que os hablaba anteriormente este sí que vais a tener que tener un poco de cuidado con él porque no es para ver muchas personas a la vez es unipersonal para tener delante justo la pantalla porque en cuanto te pones a los lados se distorsiona y esta lupa es perfecta yo creo para cuando estamos viendo un tutorial cuando estamos viendo algo rápido cuando igual estamos cocinando y queremos tener el tutorial puesto a la vez queremos tener la pantalla un poco más grande evidentemente desde un móvil es un poco incómodo o cuando viajamos que queremos ver también algo yo no yo no os aconsejaría que fuera algo durante mucho tiempo para eso tenéis el proyector pero es una gran solución como os digo para no quemarnos la vista el siguiente de los regalos de las ideas para regalos es algo que a mí me llama mucho la atención quizá porque estoy en este mundo de youtube porque grabo os hago vídeos y yo no necesito este tipo de artilugio porque tengo mi cámara profesional tengo mis objetivos mi trípode grande todo a lo grande pero para personas más de andar por casa cuando solo tenéis un móvil para hacer fotos creo que un set de objetivos de lentes buenas para tu móvil puede dar mucho punch puede hacer unas fotos muy especiales moviéndote con objetivos macro con objetivos de ojo de pez panorámicos tanto de lejos como de cerca que van a desenfocar más el fondo o menos y yo creo que algo así puede ser imprescindible si os gusta por ejemplo subir fotos a instagram y el último de los regalos de este apartado es algo que voy a tener en casa sí o sí todavía no lo tengo pero creo que es uno de los inventos del siglo es una caja esterilizadora es una caja más o menos de tamaño medio al principio estaban pensadas solo para móviles pero ahora se han pensado a lo grande para muchos objetos que queramos desinfectar en casa a través de luz ultravioleta lo que hace es erradicar todas las bacterias que haya por ahí flotando en nuestros móviles por ejemplo en nuestros objetos de maquillaje brochas, pinceles, cualquier tipo de herramienta de este estilo incluso cortaúñas, para llaves, para monederos para cositas de bebés como petillas o chupetes o incluso cubiertos cualquier cosa que pensemos o que miremos y nos paremos a pensar siempre antes de cogerlo Dios mío cuántas bacterias habrá aquí me parece imprescindible la iluminación por lo menos a mí es algo que le doy más importancia quizá que a las chorraditas que podemos comprar o a las cositas que tenemos por ahí desperdigadas por casa que muchas veces son demasiadas y muchas veces nos aburrimos de ellas pero una buena iluminación yo creo que es lo que hace verdaderamente hogar por eso en este bloque os voy a hablar prácticamente solo de eso una de las cosas ya la tengo en casa la tengo aquí pero os voy a hablar primero de algo que es una lámpara luna y que la tengo reservada para la habitación ¿por qué? porque en mi habitación barajo siempre colores blancos colores muy neutros nunca utilizo decoración o estampados muy decorados desde hace muchos años porque al final acababa aburriéndome de todo eso y lo que conseguí fue neutralizar todos esos colores utilizando solo y exclusivamente ropa de cama blanca mis paredes son blancas mis muebles son blancos en la habitación todo es muy blanquito y esta lámpara lo que hace es cambiar tiene 10 o 12 creo posibilidades de cambios de color de intensidades hacia los rojizos, los naranjas, los fríos o más cálidos depende de lo que queráis en ese momento y creo que eso le va a dar un ambiente especial sobre todo si como yo estáis utilizando esos patrones muy neutros muy lisos en vuestras habitaciones en vuestras estancias y la siguiente el siguiente mejor dicho o la siguiente no sé esto es un libro lámpara que tengo aquí es como veis el aspecto es de un libro las tapas son de madera por eso os dejo abajo el link exactamente de los que yo he elegido los que yo os puedo recomendar porque hay muchas variedades de esta lámpara al libro algunas no son de maderita ni tienen lo que simula ser las hojas de un material tan bueno tiene parafina resistente al agua entonces sí que es interesante que comparéis siempre esa relación caridad precio esta lámpara tiene una autonomía de unas 7 o 8 horas se carga como la lámpara luna a través de un USB pero podéis comprar adaptadores a la corriente si lo consideráis necesario lo podéis abrir como queráis fijaros hasta incluso completamente abierta y ahora por el día no lo estáis viendo porque hay mucha luz ahora mismo hay sol pero por la noche os voy a mostrar también unas imágenes que estáis viendo ahora en las que veis que la capacidad lumínica que tiene es bastante buena y siguiendo con estas cositas de iluminación vamos a dar un paso más esto es un objeto un poquito más caro son unos paneles inteligentes que me parecen increíbles porque no solo sirven para iluminar una estancia deben de tener una iluminación brutal por lo que he leído en comentarios hay gente que lo tiene al 30% imaginaros son unos paneles que se intercambian puedes diseñar tú tu propia figura en la pared y sirven de decoración también se llaman inteligentes porque se pueden acoplar a través de módulos a vuestro móvil a través de una app o a vuestros altavoces inteligentes una Alexa algo así que tengáis porque si habláis a través de las ondas sonoras que hay en la habitación si tenéis música va cambiando esa intensidad de luz esos colores van cambiando de cálidos a fríos dependiendo también de si a lo mejor podéis elegir un módulo ya inteligente predeterminado o si como os digo lo queréis acoplar a vuestra voz a vuestra música creo que es una forma muy original de introducir tecnología en algo también decorativo y algo que sirve para iluminar estancias tan diferentes como por ejemplo una terraza que tengáis en verano o un salón en el que celebréis fiestas no lo sé me parece que tiene unas posibilidades increíbles y el último la última cosita el último regalo dentro de este grupo de amantes del hogar es algo que no tiene nada que ver con la iluminación pero sí que es algo que me parece súper útil para personas como yo por ejemplo que nos gustan las bebidas frías no nos gustan heladas no nos gustan demasiado frías y que además no nos gusta que se agüe la bebida y que lo último que bebamos es como un sabor descafeinado mezclado con agua que nada tiene que ver con lo que estamos tomando el vino blanco por ejemplo un licor refrescos es verdad que no es un hielo es verdad que no va a pasar una bebida por ejemplo calentita o templada a estar súper helada como con un hielo de agua pero sí que si utilizáis el refresco recién salido de la nevera o el vino recién salido del refrigerador la temperatura que vamos a mantener con estas piedras va a ser fría hasta que acabáis la bebida y además no se os va a ahogar esa bebida creo que es un invento genial hay que mantenerlo en el refrigerador eso sí siempre y creo que además que es un regalo muy bonito muy decorativo me parece que estéticamente es muy bonito además de ser algo útil para todas esas personas viajeras ejecutivas ya no digo que trabajen solo fuera de casa sino dentro de casa también tengo una serie de cosas que creo que os van a encantar como por ejemplo esta tableta de escritura LCD es un cuaderno reutilizable he leído comentarios hay personas que lo estaban comprando a modo de chorradita para los niños para que dibujaran y para que no gastaran demasiado papel porque luego se borra automáticamente y vuelves a poder escribir tiene su boli o incluso puedes escribir con la uña y al final lo han acabado utilizando ellos es súper útil para la nevera por ejemplo tiene un imán que te permite dejarlo en la nevera y ahí apuntar pues las cositas de compra que van faltando o por ejemplo las tareas y mucha gente también lo está utilizando para reuniones no llega a ser una tarjeta gráfica porque lo que no hace es escanear lo que estáis escribiendo pero sin embargo sí que vale para tomar notas instantáneas en una reunión y luego pasarlo a un documento y muchas personas están encontrando un valor que no le estaban dando porque estaban comprando este objeto como algo para niños otra de las cosas que me parece muy interesante es un calentador para mantener las bebidas calientes no es un microondas evidentemente es una galletita donde tú colocas tu taza y ahí se mantiene el calor de tu café de tu té de tu bebida caliente pero evidentemente desde el frío de la nevera por ejemplo no va a aumentar la temperatura sino que esto es para mantenerlo caliente me parece muy útil por ejemplo cuando me paso horas en el ordenador y me estoy tomando un té y a los 5 o 10 minutos ya está a temperatura ambiente ya se ha enfriado esto lo que hace es mantener esa temperatura tenéis que tener precaución porque no vale para tajitas de plástico materiales que no resistan al calor tened en cuenta que eso es una resistencia y además tenéis que utilizar siempre una tacita plana en la parte de abajo porque si no el calor no se transfiere si está alaveada si es concava no se transfiere y otra de las cosas que me parece súper interesante para personas que viajan y que siempre que llevamos al mostrador pensamos de mudados cuánto pesará mi maleta y cuánto me van a cobrar ahora por los kilos por los que me he pasado a la ida en un viaje no es muy normal que pase esto porque ya vamos un poco preparados de casa pero a la vuelta sí y esta balanza mini chiquitita que te cabe en un bolsillo es genial para evitar ese tipo de sustos me parece un gran regalo para personas que viajen mucho por ejemplo y otra de las cosas que me parece vital para todas esas personas que están con el tupper para arriba y para abajo en el trabajo a diario es una fiambrera eléctrica se calienta en el usb de vuestro ordenador es que no necesitáis ni un microondas a mano o si lo tenéis y no os gusta como me pasa a mí yo es que creo que tengo el microondas en casa un poquito de adorno es un invento increíble el núcleo es de acero inoxidable tú lo enchufas unos 20 minutos media hora antes de comer y tienes la comida lista a una temperatura ideal para poder consumirla y otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención y que ya lleva muchos años pero sí que es verdad que no lo había visto nunca tan compacto ni tan grande para tantos elementos a la vez o tantos dispositivos a la vez es un cargador solar de móviles de tabletas de cámara de fotos de todo lo que se os pase por la imaginación me parece el inventazo para primero aprovechar la energía solar y no gastar electricidad por muy poca que sea y también para personas que viajan y que a lo mejor no tienen ese momento a mano un sitio donde enchufar su aparatito o incluso para personas que viajan con muchos aparatitos con muchos dispositivos y no quieren llevar el cargador de cada uno de ellos por minimizar el espacio creo que este es la solución perfecta y el regalo perfecto para ese perfil de personas si conocéis a alguno ya sabéis y por último otra de las cosas que me han encantado son yo no soy muy de café soy más de té sirve para las dos cosas funciona tanto tanto con cápsulas como con el material en polvito o el material molido tanto cafés como tés es una cafetera instantánea puedes hacerte tu café muy calentito en cualquier momento sin necesidad de electricidad puedes utilizarlo de excursión para camping para personas por ejemplo que viajan o trayectos yendo al trabajo que de repente vas dormido y te quieres tomar tu café o tu té y para ese grupo de amantes de la naturaleza creo que voy a empezar primero por las plantas y luego voy a acabar por los animales este es un kit de huerto ecológico en casa muchas veces en casa no tenemos la posibilidad de intentar que estén vivas algún tipo de planta que necesita una fotosíntesis como muy especial a lo mejor la luz que hay en nuestra casa no es muy apropiada y con este aparatito lo que hacemos es a través de esas lámparas que estáis viendo en imágenes poder mantener un kit de cultivo sano y que crezca bien que realice bien la fotosíntesis es válido para cualquier tipo de planta ornamental y también que es para lo que yo lo utilizaría para plantas aromáticas si cocináis con este tipo de planta fresca sabréis que son bastante caras y yo creo que amortizaríamos el aparato en tres o cuatro meses la albahaca la hierbabuena incluso los tomatitos cherry he visto gente que los planta sería perfecto para poder disponer en tu casa de esas cositas frescas a la hora de cocinar y os diré que he leído en comentarios que no solo las personas utilizan esos tres departamentos que vienen para tres plantas diferentes debajo de la lamparita sino que están utilizando todo el perímetro de acción porque han descubierto que poniendo más plantitas alrededor esa luz se sigue aprovechando así que si conocéis a alguna persona de este perfil y estas características creo que este regalo le va a hacer una gran ilusión otra de las cositas para científicos quizá me gusta elegir este tipo de regalos os diré porque no solo sirven para ornamentar sino que también tienen una utilidad una estética y además tienen ese punto científico me encantan este tipo de regalos no sé por qué desde pequeña me llaman muchísimo la atención este es un termómetro de Galileo si no sabéis lo que es es simplemente un tubo con un líquido transparente hay unas bolitas dentro con otro líquido con diferentes densidades una plaquita metálica que cuelga de cada bolita y según se van moviendo relativamente entre sí estas bolitas te va marcando la temperatura que hace en la estancia a mí me parece ideal no solo por estética fasiopática sino también porque tiene ese punto científico antiguo y además para mí que soy súper friolera y que estoy siempre obsesionada con la temperatura de la casa en invierno creo que es algo muy útil si conocéis a una persona como yo de estas características creo que sería el regalo ideal igual que el siguiente porque el siguiente es una bola de movimiento perpetuo que necesita la energía solar es una empresa que no lo he visto en ningún otro sitio solo lo he visto en esta empresa lo que hace es fabricar bolitas que representan planetas hay un Venus hay una Luna hay Júpiter hay la Tierra hay lo que si os pase por la imaginación sobre todo en el sistema solar es lo que he visto y lo que hace es mantener un movimiento perpetuo de rotación solamente alimentándose de energía solar está sujetado sobre un soporte y lo que hace es ir girando creo que es un objeto no solo de ese corte científico que os digo sino que además es un objeto muy curioso es un objeto decorativo y es un objeto a la vez relajante muchas de las personas de los comentarios que he leído abajo comentan que se pasan un rato entretenidísimo y súper relajado solo mirando el movimiento de rotación que tienen estas bolas así que yo creo que como regalo especial podría funcionar muy bien y por último acabamos con los animales seguro que muchas de las personas que tenéis mascota tenéis un problema y igual que las que tienen niños pequeños cuando tenemos un niño pequeño y los sacamos a pasear sin que llevamos agua pero nunca llevamos un vaso como el de un adulto sino que llevamos algo adaptado a ellos una tetilla de biberón pues con los animales de compañía nos pasa lo mismo cuando sacamos al perrito a pasear y no contamos con una fuente con un agua potable cerca este biberón para perritos es genial porque está adaptado a la forma de beber de un perro a la forma de lengüetear en esa concavidad y poder recoger el agua así que yo creo que si conocéis a alguien con mascota que no tiene este elemento se lo podéis regalar que seguro que triunfa con esto a cabo me gustaría que me dejarais en comentarios cositas que estáis pensando originales y útiles para regalar en navidad a vuestros seres queridos a vuestros conocidos y desde aquí me despido de vosotros espero que os haya sido muy 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 útil y que recordéis que nos vamos a ver muy pronto aquí al otro lado de vuestras pantallas en Fasiopatía en el trailer del jueves en el vídeo del domingo y que yo os envío el beso más grande más enorme y más gigante como siempre para todos ¡Mua!